Con tus besos Me hace sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte a banda tal vez Describirte canciones grita tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida recorrerla constante Conoce lugares románticos también Llevarte a la luna bajarte la donde Tu quieras mi casa vez por ti pelearé Seré el hombre que te ve lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido Perfecta te miro Y si algún día es que descortemos Sé que nuestro amor no es del sonido Pase lo que pase estarás conmigo Ahí te va chiquitita Puro es la un armado viejo Dell Records Ya se lo sabe Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu de a pie Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tú te rimas Tu linda sonrisa eso me cautiva Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que quiero ahorita Tú no quieres irme igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video